¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On the replay On the replay ¿Quién no diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Que se podía hacer el Russians oe世了 ¡Niwork me, cuando le digamos ¿Quién no diría? Te invitó a ver el miedo De noche, de noche, de noche ¡ тебе está llena, mi cama se lo fue bueno! Que se Congo, uno y activa Un saludo Como un saludo que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te pase a buscar buscar es que la bella queda contigo con nadie más la consigo de estos gritos no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos todas desesperadas por eso no tuvimos que parquear en la traja nos espera el asiento fue una aventura cuando te desnudas tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos todas desesperadas por eso no tuvimos que parquear en la traja nos espera el asiento fue una aventura cuando te desnudas las ganas de estrenerla ya no pude tuve ya se te lo cuando me detuve sude en la parte atrás aunque falta comodidad tus gritos confirmaron que vista la nube la bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos no importa el ambiente donde sea nos comemos no hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa no te conformes con un beso en la boca según tú dices yo soy el que te provoca pero me buscan que sabes que tengo a otra que tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar a la tarde nos espera en la sienta pero una aventura cuando te desnudas la primera vez que querríamos nos pudimos evitar y nos besamos y el momento no acabara nos dejamos el pano no fue el ataque como un piano tu mirada me dijo que estoy ganando que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar 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 es que la vaya cara contigo con nadie me la consigo de tus gritos no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos todos desesperados por eso no tuvimos que Engine S constructoras tú eras una aventura cuando te desnudas Kung verses 1 puedo Café Videoa Videoa Dímelo Nino, dulce como candy, viceversa, pa' que la nena pesversa, ey. Atao, con lo fuckin' Sunside, to watch entertainment, ey. Faded, unfaded, when you fake that love, I'm faded. Faded, you say it, you don't love me, I'm faded. Faded, unfaded, I'm fake that love, I'm faded. Faded, you say it, you don't love me, I'm faded, yeah. It's good for you to leave me, it's good for you to save me. I don't wanna let you go but, lately you're acting like a slut. If I'm honest, I loved you right. If you're honest, you fucked my life. Faded, unfaded, when you fake that love, I'm faded. Faded, you say it, you don't love me, I'm faded. Faded, unfaded, I'm faded. Faded, love, I'm faded. Faded, you say it, you don't love me, I'm faded, yeah. Can you tell me why you broke my heart into some pieces? Biggum my neck and it jokes, feeling and all my kisses. If I'm honest, if I'm honest, if I'm honest, I loved you right. If you're honest, you fucked my life. Faded, unfaded, when you fake that love, I'm faded. Faded, unfaded, you say it, you don't love me, I'm faded. Faded, unfaded, unfaded, fade that love, I'm faded. Faded, you say it, you don't love me, I'm faded, yeah. Faded, unfaded, you say it, you say it, you say it, you say it, you don't love me, I'm faded. Oh, you got plans, don't say that I'm sippin' wine, in a robe I look too good, to be alone My house clean, my pool warm Just shake, smooth like a newborn We should be dancin', romancin' In the east wing and the west wing Of this mansion, what's lastin'? I ain't playin' no games Every word that I say is comin' straight from what I'm So if you're tryin' to lay in these arms I'ma leave the door open I'ma leave the door open I'ma leave the door open, girl I'ma leave the door open, open Let you feel the way I feel And you want me like I want you tonight, baby Tell me that you're comin' through Ooh, you're so sweet So tight I won't bite Unless you like If you smoke I got the haze And if you're hungry Girl, I got the laze Ooh, baby, don't keep me There's so much love We could be makin' Shut up I'm talkin', kissin', cuddlin' Rose petals in the bathtub Girl, it's jumpin', it's bumblin' I ain't playin' no games Every word that I say is comin' straight from the heart So if you're tryin' to lay in these arms I'ma leave the door open I'ma leave the door open I'ma leave the door open, girl I'ma leave the door open, open That you feel the way I feel And you want me like I want you tonight, baby Tell me that you're comin' through Oh, hey, girl La, 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 la I need you, baby La, 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 la I gotta see you, baby La, 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 la Girl, I'm trying to give you this time Hey, hey, I'mma leave my dog ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!